¿Familia le cuesta trabajo hacer el arroz? La razón es muy fácil, porque no utiliza el arroz jazmín mamalicha para hacer este rico arroz con sardinas. Vamos a tomar en un sartén aceite, una taza de arroz y una taza de agua. Muy sencillo, le vamos a poner un poquito de sal y pimienta y lo vamos a revolver de esta manera. Lo vamos a dejar tapado por aproximadamente 25 minutos a fuego bajo y vean nada más que delicia. Lo vamos a servir, vamos a tomar directamente de nuestra lata de sardinas mamalicha la reina. Le vamos a poner un poquito del jugo de tomate que trae adentro, que es una delicia, no necesita hacer absolutamente nada. Lo vamos a adornar con pepinos y tomates, un poquito de perejil y así de fácil quedó nuestro arroz con sardinas estilo mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.